Hola gente, estamos acá con Lauristraud en Dead by Daylight Porque vamos a hacer el desafío de solo jugar con sus habilidades Ven, yo estoy muy acostumbrado a jugar con autocuración, por ejemplo Y bueno, pero el desafío que vamos a hacer hoy es solo jugar con sus habilidades Que si me equivoco es golpe decisivo del otro Objeto de obsesión, acá está Hice una habilidad débil Botiquín porque si no me salgo ni a palo Voy a poner esto porque me da más cargas Y acá voy a poner ligeramente la suerte porque así me tocan más botiquines Acá vamos a decir, si me encuentro rápido partida tejo esto y si no me encuentro rápido acá hago un corte Ok gente, estamos acá Tenemos otra Lauri, prestigio 1 igual que yo, nada más que el corte lo tiene distinto Creo Un Davist y una Nea Una Nea Karzun Yo a Lauri la tengo a 15 Ok, como saben siempre tuve a David, siempre jugué con David Después mejoré a Lauri, después a Billy y ahora estoy mejorando a Meg Después creo que voy a mejorar a Nea, después a Claude Después a Fekmid, después a Ace Osea yo voy a obtener a todos los personajes que tengo a prestigio Prestigio 1, Prestigio 2 Va a haber algún que otro que tenga prestigio pero bueno Se nos fue uno, la otra Lauri Así que acaba de haber otro corte hasta que, hasta que inicie la partida Creo si Ok no, no va a haber corte porque fue rápido Que le da listo Que le da listo Se puso un motiquín Ojalá que esta partida sea media fácil porque es la primera partida del día Es más Dije entro a David, grabo una partida y joya El editó Porque a partir de hoy voy a empezar a editar pero de nazi De nazcar dijiste el El Coscu Voy a poner más Como más edición Aunque ya le pongo mucha edición Subo el volumen, pongo música Pongo al final, suscríbete con unos detallitos Eso me gusta, yo antes ni hizo Eso ni sabía que le podía hacer Después ya me puse a investigar un día que estaba medio al pedo Agarré un video que ya había subido y dije Bueno, pruebo todo total No pasa nada No es un video que había editado antes Bueno Agarré un video que ya había editado Y me puse a buscar cosas Y después vi que podía escribir Y bueno Ahí encontré lo de suscribirte y compartir Casi siempre pongo eso Suscribirte y compartir O dale like Ok Si se escucha un sonido de fondo Es mi play Que cuando me busca partida en el reato Se hace una turbina eléctrica Multiplicada por 10 Es como... Pero bueno Igual no? Aún así me deja jugar tranquilo Bueno, hay veces que la play hace lo que se le canta al orto También voy a empezar a traer trucos al canal Trucos de GTA Porque de otro juego no conozco Los que más trucos hago en GTA Supongo que se nota Porque no es normal tener tantas cosas en GTA Bueno, ya nos encontró partida Capilla del Padre Campabel Psiquiátrico Cortrus Pren Este es el del payaso si no me equivoco Asesino o malo, eso es bueno Porque eso no tiene eso Y eso es como el nivel 3 Del pase Hello Malísimo loco A ver si yo miro por acá ¿Por qué carajo no veo? Ok, no estoy viendo al asesino Porque... Ven ahí a... Mikey? Oh Oh Hello Mikey Ok, soy el aguri Y esta Michael ¿Cómo me dio? ¡Eso fue falsísimo! Bueno, da igual Creo que es un Mikey no Está por acá ¿Me he perdido? No 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 Ya tiene mierda mal interior 2 Y así se pierde... Aún mal mierda No dije nada No se pierde Heal ¿Por qué ahí era donde voy yo? ¿Qué? ¿Qué? Pero... Por favor, este Mikey tiene un aimbot Bueno, aimbot No, acá no hay aimbot Mira el pedo Es noob pero no es noob Porque tiene una suerte... Es como Álvaro Tiene una suerte temer Tiene barbacoa Este juega como yo Sube mal interior No le importa nada Esto va a ser difícil, eh Porque... Las habilidades... Todas las habilidades de... De... De la Ori La dejan en respuesta Por ejemplo, la habilidad esta que yo puedo ver a Mikey O no... Cualquier asesino Ya sea el trampero El que sea lo puedo ver Estoy con gente, ¿no? ¿Sabes hablarme? También no se acuerdo Es como... Esa... La que puedo ver a Mikey O ya sea el trampero O el pueblorino El que sea lo puedo ver Pero... Si yo lo veo, él me ve Así que ahí empieza el problema Después la otra es... Que quedo yo solo Pero... Creo que... Veo la trampilla o algo así No me acuerdo Y la de golpe decisivo La clásica La mejor habilidad para mí Una de las mejores habilidades Después de auto-creación Bueno... Casi todas las... Ahora mismo Él me puede ver Si yo lo veo él, él me ve Ya... Si lo tenía de nivel 3 Como te puede ver Creo que uno... A un rango de todo el mapa Eso es bueno Porque si está viniendo Lo puedes ver Pero si no está viniendo de... Está bien Pero bueno Es como... Si no viene Es una... Boludez Porque lo estás... Entregando a la posición Pero si en cambio... Está viniendo Sabes que está viniendo Entonces te va corriendo Entonces está buena esa habilidad Por así decirlo Uh... No sé si está viniendo Está viniendo Puta madre ¿Me vio? Si... Me revio el gig Amigo... Este loco tiene... Pero... Como mierda así... Encima... Viene a mí... Es como... Viene recto... Yo quiero conseguir el desafío Mierda... Bueno... Si no lo consigo... Termino esta partida y ya está... Creo que le voy a entregar a algún loco porque... Ya me está siguiendo muy nazi... Pero este loco tiene... No tiene... Suerte... Lo siguiente... Estaba dándole like como... Pero tú... Persona que estaba perseguiendo... Bueno estoy perseguiendo... Pero de distintas maneras... No pero... Tiene una suerte... Tremenda el loco... Tiene barbacoa... Bueno... Yo... Termino esto... O sea... Me salvan... Me alejo de los problemas... Me chupo todo un huef... Me voy... Al borde del mapa... Y me pongo a curarme... Y... Pase lo que pase... Me da igual... Thank you, NEA... La NEA... Esta es buena onda... No quiero que me cure... Porque me voy a curar yo... Con... El botiquín... Bueno... Sabes que... Curame... Mejor... Me lo guardo para después... Barbacoa tiene... Así que tiene que estar viniendo... Como un nazi... Pudo haber ido eh... También... Es cierto... Venir no viene... No dije nada... Odio esta habilidad... No me vio... Voy a salvar al compañero... Ok... Voy a abrir la puerta... No la voy a abrir del todo... Voy a dejarle un toque... Después voy a salvar al loco... Voy a salvar a este... Se le fue mal interior... Joya... A la vez pienso que vamos a escapar... Pero a la vez no... Uy... Te curo... No hay drama... Se... Tenía nadie... Escapa de la muerte... Do... Esto... Es como medio... Che... El botiquín... Me quedo un toque... Pero... Yo me voy... Porque si... Escapo... Consigo el trofeo... No... No tengo que ir para allá... Porque esta allá el lobo... Me supongo que me vio... Ah... No, no, no... Está rompiendo palés... Bueno... Sigue ella... No hay drama... Escapo... No hay drama... No hay drama... No hay drama... Fue easy. Estaba viniendo. Ahí me dieron el trofeo. Lauri experta. Primera partida del día. Te juro que esta es la primera partida del día. Es más, lo hice porque tenía este... Uy, perdón. Tenía mucha salida en la boca y volví a tragarla. Primera partida del día y encima te tiene ese desafío. Por eso dije, bueno, también hago lo de lauri experta. ¿Por qué no? Tenía nada de escapa de la muerte. Murmullos. Por lo menos no murmullo amargo. Lo mejor para el final, luz agoniza. Bueno, luz extinta. Resumido para los latinos. No, yo soy latino, yo soy argentino. Me voy a hacer un 50 cosas sobre mí. 100 suscriptores, 50 cosas sobre mí. Voy a hacer eso. A los 100 suscriptores, voy a hacer un coso. Un 50 cosas sobre mí. Bueno, primera partida del día. Ya terminó el... Mi objetivo de este video era ganar el trofeo y ya está. No grababa más. Ya lo hice. Así que bueno. Como siempre, gracias por admirarme. Compartan, denle like, suscríbanse. Y chao.